Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno voy a hacer este unboxing de esta película llamada el demonio 2 en dvd bueno iniciemos esta película me la dio un tío y bueno pues que bueno que me la dio porque esta película si me gusta mucho de hecho la de el demonio 1 no me da tanto miedo y no la tiene nada más tengo esta que es la única la 2 estoy en busca de la 1 de hecho esta película me da mucho miedo fue una de estas películas fue bueno esta película fue de las que más me dio miedo cuando yo estaba chico y aunque ustedes no lo crean esta película aún me sigue dado un poco de miedo no todavía no aguanto a verla yo solito esta película si me da mucho miedo esta fue la que más esa fue una de las mejores películas de terror que a mi gusto persona me dio mucho miedo y aún le sigo teniendo miedo esta película no sé por qué y bueno pues aquí la tengo en dvd no es nueva es usada como les dije en el vídeo pasado que iban a hacer las cinco películas y esa es la de las primeras partes de las películas y bueno este es el demonio 2 vamos a ver su disco rápidamente aquí lo tenemos el disco es igual como aquí con vídeo max un follento aquí está con los nombres de las escenas que tiene la película y está se los dejo un momento así la foto de los de los actores que salen en esta película aquí está y aquí les dejo como una como como les puedo decir un mensaje de este director creo que se llama vitor salva es algo así ese que hice esta película creo ahí está bueno esto es todo lo que tiene esta película en dvd de el demonio 2 que me da mucho miedo esta película aún con vídeo max ahí está una película que si se las recomiendo si se quieren asustar creo que esta si vale la pena en mi gusto me asusta mucho esta película y bueno pues hasta aquí llegue el vídeo suscríbete a mi canal y hasta luego vamos a ver